El agua de los caos es correr espumosa, espumosa por los surcos terrosos. Vean las hojas de la vid orearse al cálido aliento del verano. Vean la vid madurar, granos hinchados, refulgentes en pesados racinos. Ya es tiempo. Su imagen ilusiona los ojos de los que tanto esperaron la cosecha, de los que tanto trabajaron. Cuando ya se entera dispuesta como para una fiesta, la fiesta ancestral en que la tierra te entrega sufrido. Gente de trabajo lleno y viniendo por las hileras, tachos repletos, lagares llenos. Música 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 Música